Mi vida como has estado y que no estas junto a mi Yo no te quiero ver triste, te quiero ver feliz Se bien que tu te has marchado para nunca volver La decisión que has tomado piensalo bien mujer Se bien que me corte mal, se bien que mal me corte Fui un loco enamorador, no valore a la mujer que yo tenía a mi lado Dios no lo puedo creer Estúpido se que fui pero merezco perdón Porque a pesar de todo yo te quiero y te querré Estúpido se que fui pero merezco perdón Porque a pesar de todo yo te quiero y te querré Mi vida se que tu me quieres también Si vuelves te prometo que todo va a ser como antes fue Mi vida se que tu me quieres también Si vuelves te prometo que todo va a ser como antes fue Mi vida te quiero Oh 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 ohー Regresa Regresa Ay Te muero Te amo Y estoy arrepentido Perdóname mi amor, me muero Entiéndeme bien cariño, no quiero sufrir más Si tú volvieras conmigo, acabaría mi pena Yo siento que estoy envuelto en una gran nube gris Y que me encuentro en tinieblas, laberinto sin fin Recapacita mi amor, te lo suplico por Dios Si todavía me quieres, pues dame ya tu perdón No seas tan cerca mujer, la rienda suelta al amor Dame una oportunidad, abre ya tu corazón No lo aguanto mal, acéptame como soy Estúpido sé que fui, pero merezco perdón Porque a pesar de todo, yo te quiero y te quedé Mi vida sé que tú me quieres también Si vuelves te prometo que todo va a ser como antes fue Mi vida sé que tú me quieres también Si vuelves te prometo que todo va a ser como antes fue Mi vida sé que tú me quieres también Mi vida sé que tú me quieres también Mi vida sé que tú me quieres también Te quiero, regresa y me muero Me muero I love you baby I love you baby